Chiro, querido, por favor, si me decís qué pareja está clasificada a la siguiente ronda de competencia. Bueno, con esta música de tormenta. Este nuevo sistema que estamos utilizando está muy bueno, pero también hace que todo esté mucho más apretado, mucho más parejo. Las diferencias son promediadas y más ajustadas. También esta instancia de competencia está llegando a un nivel que se hace cada vez más difícil. Ya quedan pocas parejas que no dan una buena presentación. Así, supongo que el 100% de las parejas suben al escenario y ya se desenvuelven de una manera muy especial. Lo que es un placer significa que realmente hay un crecimiento y un talento único. Sin embargo, sigue siendo una competencia y un programa de televisión que tiene que ir y necesita un ganador. O una ganadora. Pasan a la siguiente ronda la pareja de Ara y Migue. Ara y Migue están en la siguiente ronda de competencia. Bien, señor Ronda, número 16 la próxima ya, impresionante. Y aquí tres parejas, una de veras. Ya la verdad, ya vamos a ver la placa de puntuación también, por favor. Anita, ¿qué te pareció? Decime quién de estas tres parejas tiene que ir a sentencia, por favor. Quique, no lo que me pareció a mí, sino que es la regla del juego. Los puntajes cada vez están más parecidos entre ellos, verdaderamente. Si después ven la tabla de puntuaciones se van a sorprender, están prácticamente con el mismísimo promedio. Es una locura, chicos. Cada vez se vuelve más, más, más reñido. Pero bueno, me toca la difícil tarea de mandar a sentencia hoy a la pareja de... ...Saurina y Rubén. ...Saurina y Rubén y las demás parejas clasificadas a la siguiente ronda de competencia. Ahí vemos justamente los votos. El voto secreto de Anita, 4,1. Lo más bajo es para Jayce. Mirá, lo más bajo de Anita. Y para Sauri, 4,2 tuvo. Bueno, así está el puntaje más alto de la noche. Lo tuvo Ara con Miguelito Narváez. ¿Quién más bajo fue para Saurina y para Rubén en el promedio, señores? Así está la cosa. ¿Con qué carita está mirando el profundo Martín?